Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una otra vez más de su canal Cryptonomy Este video lo hago para alertarlos de un gran riesgo Hace un momento colgué un bot de arbitraje en DeFi Con este video ya lo descolgué del canal Porque revisando toda la información descubrí que son hackers ucranianos Que se roban el dinero de los usuarios Con el pretexto de utilizar este bot Entonces quiero mostrarles el modus operandi en que estos hackers ucranianos se roban el dinero Lo decía al comienzo, es muy difícil creer en un sistema en el que le piden a uno la private key de su wallet Les muestro como se perpetúa el robo para que ustedes no caigan, no cometan este error Es muy importante que tengan en cuenta que nunca, nunca, absolutamente nunca coloquen su private key En ningún sitio, nunca la entreguen porque eso es entregar la billetera completa Todos los fondos se los van a sacar Entonces les explico como es el modus operandi de ellos Aquí entran en configuración Una vez que crean la cuenta van a colocar aquí estos datos Ellos le van a pedir que usted coloque sus notificaciones Para aparentar que es un producto serio Le piden su cuenta de Telegram Y aquí donde dice DeFi Bot Settings Que es donde uno parametriza con que wallet DeFi quiere trabajar Yo aquí había colocado BNB para hacer la prueba Quería validar como funcionaba esto y si esto funcionaba en la manera en que decía hacerlo Aquí uno coloca la wallet donde va a recibir los profits Y cuando conecta la wallet Ellos es cuando perpetúan el robo Porque aquí van a pedirle a uno Los datos de la private key o la llave E Las palabras de seguridad Y aquí es donde perpetúan el robo y se llevan todo el dinero Entonces para hacer una prueba Yo hice una prueba con 0.25 BNB Y cuando le di la trazabilidad Me doy cuenta que ellos automáticamente toman la transferencia Y lo sacan instantáneamente Mire, tres minutos después De que entró el monto a la billetera de esta wallet Lo sacaron Y quería precisamente hacerlo para probar Si era un servicio serio o era una estafa Y era una estafa Aparte de eso, son tan descarados Que cuando uno les pregunta aquí Les estaba preguntando Haciendo preguntas Dicen que es para la liberación de Ucrania Aquí les voy a mostrar Mire Acá si usted no apoya la lucha contra el tirano de Putin Me das vergüenza Son tan descarados Que se roban el dinero Y aparte de eso lo insultan a uno Diciéndole que Que es una vergüenza que uno no los apoya Entonces yo le estoy diciendo Eso no es ninguna donación Eso es un robo Y obvio hay que reportar este sitio Entre los sitios de scams Para que menos personas caigan Y sean presas De este tipo de robos Como les decía Cuando a usted un sitio le pida La private key O las frases Nunca Nunca las entreguen Porque es entregar sus cuentas completamente Esta es una nueva estrategia Que ellos crean Para fácilmente vaciarles las wallets A los incautos que caigan aquí Y se aprovechan de la estrategia De entender que un DeFi Pues no puede generar una API Como un exchange centralizado normal Si Y cuando un exchange centralizado normal Genera una API Uno puede restringir los retiros Y las transferencias Aquí no Aquí ellos tienen acceso Completo Con la private key O las palabras De seguridad Tienen acceso completo A nuestros fondos Y se pueden robar El dinero en segundos Entonces Esta información que había publicado Inicialmente La despublico Y les pongo la alerta Máxima Cuidado que esto es una estafa Se roban su dinero en segundos Y repito Nunca colocar la private key Ni las palabras de seguridad De su billetera Porque van a ser estafados Van a ser robados Entonces Nada Esto Quería hacerlo de inmediato Para evitar que más personas Vayan a caer en esta estafa En este robo Son hackers ucranianos Que diseñaron esta interfaz Super wow Y Claro Cuando Cuando uno mira Están trabajando Con los principales decks Para seguir robando Esto es lo que están haciendo Y lo hacen muy fácil Una vez que uno les entregue La private key Ya olvidémonos del dinero Que teníamos en esa wallet Entonces Para que por favor Ninguna de ustedes caiga Vaya a caer en esta En este robo En esta estafa Tenganlo presente Ya lo acabo de comprobar Son hackers ucranianos Como les decía Roban el dinero en segundos Lo sacan de sus cuentas Y De esta manera Se lucran muy rápidamente A todos ustedes Gracias Espero que Tomen esto como una alerta No vayan a caer En este tipo de estafas Ni de fraudes Recuerden siempre Nunca colocar Su private key Ni sus palabras de seguridad En ningún sitio Esto no lo hagan Porque Perdieron su dinero A todos ustedes Un buen día Nos vemos en la siguiente entrega